La noche lo soñé Te juro más real no podía ser El día esperado había llegado Y esto va a suceder Tu padre te caminará Mi madre orgullosa estará Los niños de Cindy jugando en la iglesia Lágrimas te sacarán Tu madre más guapa que nunca Mi padre llorando sin duda Todos los ojos en ti Nadie puede resistirse Te propongo que no dejes pasar los días Que vengas a pasar conmigo el resto de la vida A partir de hoy nos quedamos solos Y dile a la gente que amamos Que no nos esperen un rato No soy familia Y dile a la gente que amamos Tú y yo formamos Te propongo que no dejes pasar los días Que vengas a pasar conmigo el resto de la vida A partir de hoy nos quedamos solos Y dile a la gente que amamos Y dile a la gente que amamos Que no nos esperen un rato Pues soy familia Tú y yo formamos Tú y yo formamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!